Hola a todos y todas, mi nombre es Pazerna y hoy les voy a enseñar cómo hacer un hermoso maquillaje en pieles morenas. Y hoy tengo como modelo a mi hermosísima prima. Bueno, vamos a empezar por echar... Esto es una crema hidratante que le estoy aplicando para que le quede la piel como más hidratada. Tengo la caña. No, me eché muy hirvido. Bueno, vamos a continuar aplicándole esta base que es de Mamba Cosmetics. Así que tiene un efecto natural. Bueno, con esta esponjita le voy a aplicar esta base. Su nariz es muy flácida. Muy flácida. Flácida. O sea, ¿por qué me dice eso? Me dice, ay, tu nariz tiene mucha flexibilidad. Bueno, tu nariz tiene mucha flexibilidad. Ay no, la música de los vecinos. Diva, soy súper buena para maquillar. A los domicilios, para Halloween, las veo como un payaso. Bueno, yo creo que por acá también hay que echarle basecita para que ahorita que apliquemos las sombritas le queden bien bonitas. ¿Has notado que en los países hablamos súper divinitivo? ¿Cómo así que divinitivo? Ah, o sea, que hicimos como amorcito o cosita. Y ahí yo qué divinitivo. Basecita. La sombrita. Bueno, yo creo que ya quedó súper bonita. Me sobró un poquito, entonces lo voy a echar como en la bambilla. En la bambilla y en el bigote que no tiene. Supongamos que no tiene bigote. Ahora vamos a... Se me olvidó aplicarle la prebase. Y creo que le voy a aplicar prebase encima de la base. Sí, porque quiero ver cómo es esa prebase, entonces lo voy a hacer. ¿Qué quiero, pero no me da miedo? Y este es mi canal. Ay, creo que fue una maravilla. Pero no importa. Y vamos a continuar con el corrector de ojeras. Este no. Bueno, le voy a aplicar este corrector. Que no sé qué tono será, ni idea. Bueno. Es como amarillito. Porque la carita ya es como amarillita, ¿cierto? Si no, quizás tiene el ojo como un... Salir. Como una vaca. Como una vaquita, pero no importa. Ay, en los granos. A mí yo voy a aplicar el corrector acá en unas imperfecciones que tiene. Ay, ¿te duele? ¿Te duele? Sí. La belleza apuesta. Y el de acá, sobre todo. Y acá también. Y acá. ¿Y acá? Y acá. Mentira, ya es suficiente. Creo que le está quedando súper lindo. Creo que le tenía que hacer los ojos primero para que lo que caiga de los ojos no le ensucie el maquillaje que le vaya a aplicar a campo. No, estaba leyendo, no sé. Ay, quedó súper lindo. Quedaste como toda... Si no, que era viva. Fue su culo porque se movió. Ah, no, el cliente siempre tiene la razón. Temo por mi vida. Ah, sí. Qué perú. Listo. El corrector ya quedó sin imperfecciones. Creo que le voy a echar primero los ojitos y luego sigo con el resto de la cara. Le voy a aplicar esta sombrita amarilla con esta brochita. Y pues no le voy a aplicar ninguna sombra abajo como de un color neutro porque le apliqué la base. Le voy a echar bastante porque quiero que sea... Yo le quería echar un delineador azul, pero ahora con este maquillaje amarillo no se lo voy a aplicar. Sí. Sí, combina el amarillo con azul. Pero esto está quedando... Pero ella tiene este ojo más pequeño que este, entonces... Que la nariz bráfila, que el ojo pequeño, que el ojo que trama. Ay, quedó súper bonita. El color amarillo le queda súper bonito. Bueno, ahora le quiero aplicar un color más clarito, sino que yo no conozco bien estas paletas, entonces no sé qué color sea clarito. Es que ayer estábamos intentando hacer un maquillajito. ¿El inminativo? Bueno, un maquillaje. Ajá. Y le eché una sombra café, que es esta. No sé por qué, yo pensé que era clarito. Pero si ustedes hubieran visto mi reacción, eso era súper oscuro, súper oscuro. Y yo ahí me voy a echar el maquillaje. Me tocó el maquillarla. Bueno, yo le voy a aplicar este cafecito. Y voy a aplicar todo esto acá. Y aquí... ¡Guau! Quedó súper lindo. Ay. A continuación le voy a aplicar este gel para las cejas. Este gel. Acá hay que hacerlas más claritas para que se vea natural, para que no sea como a la maquillada. Está quedando bonita, sí. Oscurita. Aunque acá... Como que quedó muy oscura, donde antes debe quedar más clarita. Es porque empecé mal. Tuve que haber empezado más por el final que por el inicio. Ahora vamos a continuar con... El contorno. Voy a aplicar este corrector en barra de Nix por acá, como por el pómulos. Hasta acá como hasta el huequito, si tienen huequitos. Y acá lo voy a hacer en tres. Y acá... Ahí está, tiene un pelito muy... Bueno, y acá en la frentecita. Bueno, ahorita le aplico el de la nariz. Bueno, primero le voy a difuminar este. No sé si con una brocha o con una esponja. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué te gustaba eso? Bueno, con esta de aquí puso la carita nada más. ¡Ay, no! Solo se difumina. Ay, sí, sí, se difumina. Vamos a difuminarle como todo esto por acá muy bien. Que le quede la cara bien enmarcadita. ¡Ay, se me ve la axila! ¡Ay, no! Que no se me vea la axila. La axila. La axila, que no se me vea la axilita. Mírenme. Ay, yo sé que le había echado más a este lado. Y antes, pásalo acá como más. Más. Le voy a aplicar un iluminador que es súper hermoso. Súper, súper, súper hermoso. Le voy a aplicar este que brilla súper bonito. ¡Oh! Me eché demasiado. Bueno, esto pigmenta mucho. Así va a dar como el efecto de que la nariz es flaquita y acá como con una puntica bonita, ¿cierto? Como la mío. Así como a toquecitos primero, para ahorita ya difuminarlo bien. Y acá. Acá le había echado mucho. Le voy ahora a aplicar polvo para sellar. Polvo suelto, polvo traslúcido. No sé si se lo tenía que aplicar antes o después del iluminador, pero se lo voy a aplicar ya en todo caso. Y con una brocha grandecita se lo voy a aplicar por toda la carita. Voy a tratar de no echar mucho en el iluminador. Eso va a aplicar muy bien. Para que no lo tape, obvio. Porque esto como que hace que la cara quede como más mate, más bonita, más perfectica. O sea, está quedando súper linda. Esas pecas de TV. Vivas. Ahora, para que el maquillaje quede como con colores, le voy a aplicar un delineador azul. Ay, qué miedo. Es que se mueve esa pepa de lujo. La pepa. Sí, esa cosa así se le sale. Tiene las pestañas como ahí para arriba ahí. Y eso no me deja trabajar. Bueno, ahora, bueno, ya le terminé de hacer su delineado azul que le quedó... Bien. Le quedó bonito. Bien. No, sí, le quedó lindo. Le quedó lindo. Y ahora voy a seguir con la pestañina. ¿Qué es eso? Ups. Le eché más pestañina para el traje. Mire, ve. Push and drama. Eso es lo que tiene en la otra parte. De hecho, sí. Sí, tiene el labial azul. ¿Dónde? Guau, es súper llamativo. Pero no le combina con el delineador. Bueno, encontramos este delineador de labios azul oscuro. Entonces, pues yo lo que quiero es de Sammy. Y yo lo que quiero es como hacerle como el delineador y hacerle como por acá un poquito oscurito y ya por acá como más clarito. Espero que esto quede muy bonito porque tengo con muchas manos de que quede bien lindo y que quede como yo me lo imagino. Y bueno, este es el resultado final. Espero les haya gustado muchísimo este video. Si quieren que mi primita esté en más videos, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajito. ¿Qué tengo que decir yo? Que si les gustó el video. Ah, bueno. Si les gustó este video, no olviden dejarnos sus deditos arriba y suscribirse allá abajo para ver mucho más contenido. Hasta pronto.